El siguiente invitado no es actora, pero fíjese que su historia va a ser protagonizada por grandes actores de la pantalla del mundo, Antonio Banderas. ¡Olé a mí! ¡Olé! Martin Sheep, Jennifer Lopes. ¿Jane Lowe? Sí, Jane Lowe. Ya sé de qué está ahí. Se hizo famoso por un Viva Chile inolvidable. Veamos la siguiente nota. ¡Aplausos! 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 Antonio Banderas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenido a Más Maletano! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás Mario? Muy bien. ¿Todo bien? Estoy feliz. ¡Buenas noches! Porque me he dado cuenta de lo mal que he estado. Eso es lo más lindo de todo. ¡Ah mira! ¿Y eso es algo permanente? ¿Ese es el parámetro? Sí, por dos años y medio viviendo en una burbujita, así como en el aire y ya llevo afortunadamente ya cinco meses aterrizando de a poquito, dándome cuenta de lo mal que nos ha hecho todo este accidente. ¿El accidente o las consecuencias mediáticas? No, las consecuencias en general, mediáticas y todo ese cuento. La fama. La fama. Complicado. Después de 39 años luchando con la vida, con la pala y la picota trabajando por aquí y por allá, cambio de escenario, cuesta manejar el tema. No es menos difícil para uno, dada la educación mínima, valores lindos, campesinos, séptima región, barralinos, guasos. ¿Tambalearon en algún minuto? Siempre. Hasta el día de hoy. A veces dan ganas de no levantarse, te lo digo sinceramente. Por todo lo mal que se ha hecho y se ha hablado, estamos millonarios, que está pasando esto y todo. Lucas, ¿tú conoces algo de la historia de Mario, supongo? Los 33, ¿seguiste el caso? Sí, no. Estuve pendiente igual a la tele igual cuando pasa eso, sí. Estaba todo el mundo. Todo Chile. ¿Cuántas fueron las personas, más de mil millones de personas alrededor del mundo que vieron? ¿Usted tiene ese dato? ¿Cuánta gente siguió todo esto? Dicen que somos como la tercera historia a nivel mundial, importante, como primero la llegada del hombre a la luna, Michael Jackson, que fue el fallecimiento de Michael Jackson, y el nuestro, que traspasó dos fronteras. Sí, totalmente. Muchas.